Estás conmigo Me cansé de soñar, el sueño me hace sufrir Quisiera que al despertar, mi sueño fuera verdad Para dejar de sufrir Me acuesto pensando en ti Y en mi sueño estás conmigo Y me siento tan feliz Al soñar Que estás conmigo Corte Vamos a hacer un ajuste y ya nada más remarcamos, ¿va?